Me costó mucho trabajo olvidarte Y ahora vienes muy tranquila a pedir perdón No te acuerdas que me traicionaste Me engañaste sin tener compasión de mí Muchos días, muchas noches sin poder dormir La noción del tiempo toda la perdí por ti En mi mente se ha quedado la silueta de tu cuerpo Ese pelo atrigueñado y tus labios de carmín Ya no, ya no quiero soñarte Ya no quiero emborracharme o tratarte de olvidar Ya no, quiero intentar suicidarme Cuando te marchaste muchas veces lo intenté Ya no, quiero automedicarme A los antidepresivos, un vicioso me volví A los antidepresivos, un vicioso me volví Ya no, ya no quiero soñarte Ya no quiero emborracharme o tratarte de olvidar Ya no, quiero intentar suicidarme o tratarte de olvidar Cuando te marchaste muchas veces lo intenté Ya no, quiero automedicarme A los antidepresivos, un vicioso me volví Y es por eso que te pido Que regreses por donde has venido Me quitaste tú las ganas de volverme a enamorar Ya no, ya no quiero soñarte Ya no, ya no quiero soñarte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!